En un accidente de motocicleta falleció un joven de 25 años. Un joven de 25 años de edad murió en el Hospital San Andrés de Chiriguaná, a donde fue trasladado luego de sufrir un accidente cuando se movilizaba a bordo de una motocicleta. La víctima fue identificada como Diego Alejandro Martínez Martínez, natural del municipio de Chiriguaná, Cesar, de ocupación electricista y quien vivía en el barrio 8 de Diciembre de la población en mención. Los hechos se registraron en la carrera 10 con calle 3 del barrio Ciudadela la madrugada de este jueves, cuando según las autoridades de tránsito, Diego Alejandro se desplazaba en la motocicleta NKD sin placa y tras perder el control del vehículo, chocó contra el pavimento sufriendo múltiples golpes en su cuerpo. Posteriormente, Diego Alejandro fue trasladado hasta dicho centro médico, donde falleció. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.